Hola amigos del Expresso Deportivo, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Rosas y hoy nos venimos hasta el Polideportivo de Gimnasia para conocer la historia del jalisciense gimnasta Fabián De Luna. Vamos a conocerla. Ahora el Fabián De Luna, de México. Primero salto de México. El carrera con dupla perota y meia, los atletas vienen a presentar un salto bastante parecido. Yo desde los cuatro años me metieron a clases de gimnasia, pero yo creo que ya a un nivel más profesional, como a los ocho más o menos. A los ocho años. ¿Te metieron tus papás? Sí, sí, por ser un poquito desmadroso en la casa. Oye, ¿y alguien de tu familia practica gimnasia o por qué a tus papás les llamó la atención la gimnasia? A mi mamá siempre le había gustado y pues como yo era muy hiperactivo en la casa, pues brincaba en los colchones, en los sillones. Un día se lastimó mi hermano, entonces pues nos dijeron, pues van a la gimnasia mínimo, ahí tienen colchones. Pues la que yo practico es gimnasia artística, también a veces conocida como la gimnasia olímpica. En baronil tiene seis aparatos, que incluye pues el piso, las paralelas que están aquí atrás, la barra, los anillos, el salto y el caballo con arzones. A menos como los 13, 14 años es cuando ya decidí tomar la decisión de tomarlo más en serio. ¿Y cómo combinabas la parte del estudio con el deporte? Yo hice muchas veces escuela en casa, entonces eso me facilitaba mucho porque yo podía decidir cuándo hacer la escuela. Ya siendo una escuela más normal, pues se complica mucho más porque ya no puedes venir la doble sesión, tienes que pedir permiso para ir a competencias, ir a viajes largos, entonces pues hacer la escuela en casa me ayudó muchísimo. Pues parte de los sacrificios, pues aparte de lo normal, pues muchas veces hay fiestas que no puedes ir, tienes que descansar, tienes que dormir temprano, mucha gente pues se desvela a veces jugando videojuegos y pues no les afecta nada, pero como deportista ahí sí. También pues yo viví muchos años en Estados Unidos y pues me vine acá dejando a la familia y ya llevo como unos siete años aquí en Guadalajara viviendo. El que más me gusta son los anillos, porque es el que menos me da miedo hacer. Sí, no, yo creo que es un 50% de fuerza mental, porque los días que estás cansado todavía tienes que venir y dar tu máximo esfuerzo. Y pues también pues el miedo de estar, pues que en la barra estás este casi unos 10 metros en el aire, bueno no tanto, pero si estás acá pues muy alto en el aire y pues con la cabeza hacia abajo, dando mortales, tienes que pues ubicarte en el aire y a veces te pierdes, a veces no, es una barra metal, entonces pues sí hay muchas cosas en la gimnasia que pues sí dan muchísimo miedo y lo tienes que superar. Y además del miedo, digo, tú a tus rutinas cada vez le has agregado más grados de dificultad. Sí, sí, ese es el plan, pues yo creo que casi todos los gimnastas es pues ir mejorando con los años, ir mejorando en cuestión técnica y también en cuestión de dificultad en agregar nuevos elementos a las rutinas. ¿Y cuál, dices que los anillos te gustan más y cuál es el que te cuesta un poco más trabajo? Tengo dos, hay uno que pues de plano no me gusta y lo tengo que hacer, que es la barra fija. Esa, este, sí me cuesta mucho por lo mismo del miedo, pero pues poco a poco lo vamos superando. Y el que más me cuesta que, pues no lo odio tanto, pero a veces le echo muchísimas ganas y nada más no mejora. Pero pues igual le tenemos que seguir echándole muchas ganas porque pues es uno de los seis aparatos y pues cada aparato es muy importante. Sí, casi, casi todos los días entrenamos todo porque pues a veces los que son buenos los puedes dejar un poquito, por ejemplo en anillos no puedes estar entrenando tanta fuerza todos los días porque pues llegan las lesiones. Entonces a veces sí podemos descansar ese, pero por ejemplo lo que es el arzón que no implica mucha lesión, pues sí es algo que tienes que hacer todos los días. Pues de lunes a miércoles me despierto más o menos a las seis y media, cada desayuno hago todo lo que necesito y llego a entrenar a las ocho. Ya entreno de ocho como hasta las once, regreso acá, voy a terapia, ya regreso a mi departamento a descansar y ya estoy aquí otra vez para las cuatro hasta las ocho. Eso es de lunes a miércoles, también entreno doble sesión el viernes. Los jueves es un día de carga baja para recuperar y eso es pues solo entreno a las cuatro horas de la tarde. Pues los tres momentos, yo creo que uno de los momentos ha de haber sido cuando tomé la decisión de venirme a México a entrenar, porque pues eso fue un paso bastante grande ya que yo vine acá solo, sin familia, pues a buscar el sueño. Yo creo que el segundo también pues son eventos a donde te invitan como galas y pues ves a todos los niños, todos los niños que tú puedes llegar a motivar y que les das esperanzas como también deportistas, que también hay sueños que ellos también pueden cumplir. Ese también sería otro momento que yo creo que me lleva a seguir entrenando y seguir dando pues todo para llegar a tener la medalla que todos deseamos de la olímpica. Y yo creo que pues la tercera ha de haber sido la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que pues este año esperemos que vamos a ir a defender ese título. En el mero, mero momento la verdad no llegas a comprender lo que significa esa medalla, porque pues yo solo veía, pues yo pasé primero de hecho en esa competencia y el que pasaba después de mí fue un campeón olímpico en ese mismo aparato. Entonces pues ya cuando vi que él quedó una décima abajo de mí, pues yo veía a los demás y dije pues ya es muy probable que yo la gané, era pues el rival principal. Todavía faltaba uno que era un argentino que también él fue finalista olímpico en anillos también, entonces él, después de ellos dos dije pues ya casi ya la tengo. Y nada más veía los números, recibí la medalla, estaba pues súper feliz, pero no me pegó hasta yo creo que una semana después pues entender de que pues tú eres el mejor de todo un continente, que pues es algo pues súper grande a nivel mundial, con gimnastes a nivel pues campeones olímpicos, entonces pues te da una idea de que llegar a los Juegos Olímpicos y ser un campeón olímpico también está en las posibilidades. Sí, es una gran responsabilidad, también pues como deportistas en sí no tienes como que muchas ganas de salir de fiesta o hacer como que esa vida nocturna, pero pues también ya cuando ves que tanta gente te está reconociendo, hasta le piensas agarrar una coca, dices no, pues es que hay muchos niños viéndome y sé que me van a tomar como ejemplo, entonces pues en vez de agarrar una coca, agarro un agua o un electrolit o agarro algo que sea pues más deportivo. Sí, de hecho ya creo que ya quedó seleccionado el equipo, yo quedé dentro del equipo para ir a representar a México en un pre-panamericano y a los Juegos Centroamericanos. A los Juegos Centroamericanos y tu objetivo seguirá siendo pues refrendar esa medalla en Panamericanos. Sí, sí, el plan principal es este pues llegar al mundial y llegar a tener esa clasificación olímpica y también pues llegar a los Juegos Panamericanos que de hecho se me hace que son dos semanas de diferencia entre el mundial y a los Juegos Panamericanos. Entonces tendríamos que viajar desde un lado del mundo literal hasta el otro extremo para ir a defender también el título Panamericano. Hemos hecho varias cosas donde pues te preparas para esos momentos. Sería mi primera vez que llego a un viaje tan largo y con un periodo tan corto porque pues a veces pues tú te preparas tanto para una competencia que te llega un bajón cuando se termina y pues esta vez vamos a tener que hacer un plan de trabajo para llegar a uno al máximo, bajarle un poquito para poder subir otra vez en los Juegos Panamericanos. Aquí en el gimnasio pues sí lo entrenamos, entrenamos acá a hacer una semana pesada, una ligera, una pesada para poder simular todo eso, pero pues obviamente eso es solo en el entrenamiento. También tienes que contemplar acá el viaje que es pues muy largo, el cambio de horario porque pues a veces el jet lag sí afecta muchísimo. ¿Y la parte mental cómo la trabajan previo a una competencia? Pues tenemos psicólogos que nos ayudan mucho con la parte mental. Ellos, pues cada persona es muy diferente, entonces pues sí recomiendo yo pues si aunque seas una persona normal pues ir a un psicólogo, la verdad es algo que ayuda muchísimo en la vida diario. Pero pues como deportistas tú entiendes pues todo el esfuerzo que él le metió, todo lo que le hizo y pues como que sientes ese mal momento por él también. Pero pues como una persona normal que solo ves el resultado pues no logras a entender el por qué falló, que también pues tiene una vida personal que tal vez no le esté yendo tan bien o cosas así. Entonces pues tal vez sí es algo como para, como que una comprensión hacia los deportistas del lado del público general para entender qué es una medalla y qué sentimiento nos da cuando la ganamos. Tres momentos complicados en la gimnasia en donde hayas hecho mejor me retiro y ya me voy. Uy, regresando a la pandemia yo creo que sí fue uno porque pues no puedes entrenar y en la gimnasia te pide mucho pues que estés entrenando. En cuanto dejas de entrenar regresas y te duelen las muñecas, los codos, todas las articulaciones, te sientes muy débil y es muy tardado el proceso comparado a otros deportes que pues en dos semanas, tres semanas ya estás agarrando ritmo otra vez. En gimnasia a veces sí te tardas hasta tres, seis meses para regresar a sentirte como gimnasta. Entonces yo creo que ese ha de haber sido uno. Otros yo creo que tal vez en competencias donde pues tú estás bien preparado, estás en tu mejor momento y algo pasa, por ejemplo, te enfermas o llega a una situación externa que tú no tienes control, que te tumba esa competencia tan importante en la que te preparaste, que piensas pues para qué hago esto. Esto yo creo que sí ha de haber sido uno de los momentos difíciles y yo creo que aún más difícil cuando te preparas bien, estás súper bien, compites bien y aún así no te va bien. O sea, quedas acá todavía muy abajo y dices no manches y ese fue mi mejor esfuerzo, pues qué hago aquí y pues tienes que cambiar esa mentalidad de que es algo malo a decir pues qué tengo que hacer para llegar a esos niveles. Pues por lo general acá me tomo una limonada muy cargada en las competencias, como que es algo que me despierta en la competencia. Aparte de eso yo no tengo muchos rituales. Sí, no, aparte de eso de la limonada, pues no. No, este, por lo general por usar mucha magnesia no, pero como es las paralelas lleva una preparación antes de la competencia y ahí sí es algo pues más específico para cada gimnasta. Hay unos que tienen pues manitas chiquitas como yo que la necesitan preparar de cierta forma. Este, muchas veces le ponemos miel con miel, a veces miel con agua o agua con azúcar, algo para que sea un poquito más pegostiosa y ya le ponemos magnesia ahí encima. Ahí sí podría ser que alguien le echó mucha magnesia y no me agarré bien, pero pues por lo general la magnesia siempre es algo bueno, entonces no, por lo general no aplica eso. Pero pues en mi caso es diferente, a mí yo me he lesionado más de los tobillos que de los hombros. Al momento de la salida. Sí, exacto. Yo creo que tal vez tenga que ver con la difusión que le dan. Cuando un deporte no deja mucho dinero, pues no le ven, no le hacen mucho caso, ¿verdad? Y pues en gimnasia es uno de esos casos que cada cuatro años lo ponen en los Juegos Olímpicos, es un clásico que todo el mundo ve, entonces pues ahí sí lo suben. Yo creo que tal vez dándole más publicidad y pues que la gente sepa más sobre la gimnasia, yo creo que ayudaría mucho en que más gente lo vea, en que estén más las competencias en vivo, que haya más difusión por parte de los medios. En 2023 esperemos una medalla Juego Centroamericana, la clasificación olímpica y pues defender los títulos en los Juegos Panamericanos. Sí, pues escuchar el himno mexicano ahí en los Juegos Olímpicos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir el Expreso Deportivo de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía a través del 91.5 de FM.